¡Mmm! 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 Primero, que nada, espérenme, voy a poner el cronómetro, ahora sí. ¡Mmm! 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 Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Y sean bienvenidos a... Five Nights at Freddy's Sister Location. Muy bien, señoras y señores, ah, un poquito más de un año de que jugamos Five Nights at Freddy's 4, volvemos a jugar una nueva entrega en este viernes de terror, este viernes de terror y miedo, Que se volvieron viernes de terror y miedo tan gradualmente Que me da Me da miedo que llegue los viernes Porque sé que tengo que subir un juego de terror Y sé que se vienen los mini infartos Lamentablemente Y con este juego más todavía Muy bien, primero que nada Estamos jugando la nueva entrega de Fight Night at Freddy's, quiero mandar un saludo Antes que nada a, acá tengo el nombre Daniela Torres, que fue la persona que me recomendó el juego Me dijo que había salido el juego Que por favor lo jugara, que iba a ser muy bueno Y yo dije, obviamente, claro, Daniela Torres Vamos a jugar este juego, así que Un gran saludo para ti y gracias por recomendarme Este maravilloso juego, muy bien Este juego, estamos jugando esto El día viernes 14 de octubre Apenas una semana de su lanzamiento Porque se estrenó, si no me equivoco El día 7 de octubre Así que ha pasado solamente una semana desde que salió Este juego de Fight Night at Freddy's ¿De qué se trata Sister Location? ¿De qué se trata este Fight Night at Freddy's? Literalmente, no tengo la más puta idea Pero como de una Fight Night at Freddy's Creo que va a ser, obviamente, 5 días En Freddy's, pero creo que va a ser en otro local Porque se llama Sister Location Porque es una locación hermana, ¿no? Creo yo, creo yo, por eso se llama así No, Sister Location Muy bien, primero que nada Tengo la cámara en la misma posición Donde he jugado todos los fans de Freddy's Va a ser una tradición dejar la cámara En la esquina superior de derecha Si no me equivoco Y también tengo una noche importante Va a ser la última vez que el microfonín El micrófono grabe un video con nosotros Ahí está el microfonín Lo que ocurre es que el micrófono ya está un poquito viejo De hecho, últimamente en los últimos videos Se ha escuchado entrecortado He tenido que bajar unos drivers Para ayudar al micrófono Para que se arregle Lamentablemente no se pudo arreglar Y ya creo que es hora de cambiar el micrófono En su tiempo usé la cámara antigua Que pueden haber visto en los videos anteriores Una cámara antigua Después la cambié a esta nueva cámara Y creo que le toca ahora el tiempo al micrófono, ¿no? También creo que lo más probable Es que cambie la posición de cómo están las cosas Como me ven últimamente Lo que ocurre es que pienso cambiar la cámara La pienso poner en otra posición Y el computador en otra posición Y así sucesivamente Pero esto lo debo dejar para después Muy bien, siendo las 10 para la 1 de la mañana Vamos a jugar este maravilloso juego Obviamente con las luces apagadas Y a saber de qué se trata Muy bien, primero que nada El juego está en inglés Así que no entiendo un carajo Creo que voy a entender una que otra cosa Abajo en la descripción del video Como siempre Está el link para que lo descarguen Ahí voy a dejar el link Para que lo puedan descargar También el link de la página de Steam De Final Freddy's Para que ayuden al creador El creador le ha hecho 4 juegos maravillosos Creo que también ha hecho minijuegos Pero eso no lo hemos jugado También recuerden que hemos jugado Los fangames que han hecho de Final Freddy's Así que nada más que decir Un juego más de Final Freddy's Para el canal de Sidmark Muy bien, vamos a ver Un nuevo juego New game ¿Este juego lo están jugando? Nuevecito, nuevecito O sea ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, qué pasó 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Con el mouse Miras alrededor Ok Bien Ya el juego Suena bastante fluido Claro, claro Claro, voy a poner mi nombre Se me ii Ay, no veo la puta ahí Oye, pero Uy ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hice algo malo? Dígame que no hice algo malo Por favor, te lo pido, Isabel Ya, como siempre recuerden Que este juego No vamos a jugarlo completo Solamente vamos a jugar Una que otra noche O sea, hasta que mierda Hasta que mierda Vamos a jugar este juego Hace tiempo que no jugamos Un viernes terror Con un juego, digamos En 3D, ¿no? Siempre Era Últimamente Haber sido Solamente RPG Maker Y el otro era Irisu Syndrome Entonces O sea, Irisu Syndrome Casi me equivoqué Me equivoqué No es chego, ¿no? Ok Oh, aquí hay ese peligro No, no, no No voy a entrar a esa mierda Ándate a la mierda Ya Bueno, primero que nada Puedo ver alrededor Yo creo que el antiguo fan Freddy tenía como Unas barritas A los lados Y yo apretaba esas barritas Y ahí como que cambiaba El personaje Este no Es como que puedo ir A todos lados Y ahí ahora ¿Qué hago? Ok Sí, sí Oh Ya, ya, ¿qué tal el botón azul? Ya, alguien parece que se fue De acá Y que no tenía que irse Ok Antes no estaba chica de puta Ya, ahora creo que tenemos que revisar esta de acá Últimamente Me di cuenta de algo Ahora cuando en el recurso De los minutos que han pasado Se vio algo ahí Eh Que El primer fan Freddy lo grabé Como Con muy pesima calidad El segundo Con una calidad un poquito mejor Pero También Mejoró un poco más la calidad Y el cuarto ya lo mejoró totalmente Entonces Me he dado cuenta que ahora Se está grabando con cámara nueva Con el mismo micrófono Pero se va a cambiar Oh Ah, pues por acá Ay, me fui a la mierda, ¿verdad? Ay Ay, no, vamos a algo Ay, ay Ay, vamos a algo Algo Tengo que moverme Un lado para otro Esta mierda Esta mierda Va a ser difícil Ok Algo Hice algo malo o feo Algo va a pasar Algo va a pasar Va a pasar Va a pasar algo acá No, me fui la mierda Me fui la mierda Me fui la mierda Y han pasado como Con suerte Como dos minutos Ah, me fui la mierda Ya, no entendí esta mierda Ah, para volver con ese ¿Ok? Ay, va a pasar una mierda Ay, me fui la mierda Arranque, hijo de puta Arranque, hijo de puta Y es el puto tutorial Ok, tengo que volver de nuevo Eso es lo peor Que tengo que volver Y creo que ya no me van a dar el tutorial Bueno, hasta ahí Llegó Sidmar Llegó hasta la noche 2 Ah Estoy en mi habitación Ok, espacio para comer Palomitas Mejor que comer palomitas Sí, también pienso lo mismo No, ese no soy yo O sea, yo hubiera Yo estaba viendo Seguramente Digimon O No sé Hubiera estado viendo Mod Psycho 100 Tal vez O Reimon Sí, hubiera estado viendo anime Sí Soy un hombre viejo, Clara No puedo ser padre Comer palomitas infinitas Ah Ah ¿Verdad? ¿Verdad y su madre distresada Find common ground? Ok ¿Qué pasa? Oh Que duele más importante Iba a venir la rosa de Guadalupe Y le iban a Iba a salir todo bonito Ok Alguien me dice papá Y yo no soy tu papá niña Pero lo siento Han pasado solamente Como 10 minutos Y no voy a la mierda Para una otra noche De la estimulación intelectual Estimulación Pivotal career choices Y self-reflexión En pastas mistakes Uh-huh We're committed to creating A unique and fulfilling Work experience Ok Sí, sí, la voy a empezar Ahora mismo, ¿no? Sí, claro Ya Vamos a ponernos Un mic Uy, es el pad más Putamente disfuncional Que tengo Es peor que cuando marco Mi trabajo Que nunca me ven Las huellas digitales La puta mierda Para marcar mi trabajo Que llegué Tengo que poner mi dedo Como una huella digital Y me sacan un papelito Y todo Esta mierda Ni siquiera puedo O sea La puta máquina Cuando llego No me marca Y tengo que marcar Con el otro dedo Y tampoco me marca No sé ni qué idea Si es porque no tengo Huellas digitales Que yo veo que tengo Pero Esto es peor Esto es peor Ábrete, ábrete Ábrete Va a pasar algo malo Es que Hay que Ser zafo a la mente Para trabajar De puta mente Guardia En un lugar Donde sale peligro Y yo fui Que obtuvo el trabajo Ah, toma, toma Ay, no Ay, andate ahora Hijo de puta Por favor Te lo pides ahí Así Así Una historia divertida Un cuerpo morto Él fue encontrado En este vento Ok, así No es tan divertido Pero Es una historia No es crimen Esta mierda Aparte como que Mejoran Mejoran Ay Ay Vamos a empezar Comenzar con tus Nuestras 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 Deberíamos checkar a Ballora Y asegurarse que está en su stage Claro que no Lo que sea Ay, 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 ay Te veo Te veo Animal infeliz I guess Ballora Has better things to do Let's zap her That should be fun Let's check out Funtime Foxy Make sure He's ready for Showtime tomorrow Ay, mi feo La mierda Aprieta la puta Electricidad Ay, mi feo La mierda Ay, mi feo La mierda Andate ahora Andate ahora Andate ahora Por favor Te lo pido Isabel Motion trigger Circus gallery event Supongo que Debe estar pagando Buenas noches Porque o sea Va a quedarte En esta mierda Circus baby Had a busy day Today Let's check the light And make sure She's in proper Working order Ah Oh, Circus baby We aren't here To play hide and seek Let's encourage baby To come out of hiding With a controlled shock Oh Let's try another Controlled shock Oh, mi feo La mierda There seems to be A power malfunction That is affecting Our ability To properly motivate baby Please stand by While I reboot the system I will be offline Momentarily During this process Various other systems May be offline as well Such as security doors Vet locks And oxygen Commencing system Restart Oh, me fui a la mierda 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 ¿Cómo me fui a la mierda Tan rápido? Fun time auditorium Maintenance Opened Malte de tanto Que ni siquiera Estoy escuchando Lo que me dice La hija de puta I don't recognize you You are new I remember this scenario However It's a strange thing to want to do To come here I'm curious what events would lead a person To want to spend their nights In a place like this Willingly Maybe curiosity Maybe ignorance There is a space under the desk Someone before you Crafted it into a hiding place And it worked for him I recommend that you hurry though You will be safe there Just try not to make I will be It will be over soon They will lose interest Andate 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 No te voy a quedar acá Por favor Por uno Tengo 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 un paso Y sé cómo usarlo Ay Me podía ir 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 A Me fui Me fui Me fui Me fui Me fui Me fui a la chucha Me fui a la chucha Oh 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 No No puede ser Juego a la concha ¿Qué es su madre? ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy a esta mierda? ¿Cómo me voy a esta mierda? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! No te abras, no te abras, hijo de puta ¡Ay! ¡Ay! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Mire, mire! ¡Me mira! ¡Me analiza! ¡Sabe que soy su presa fácil! No te abras, por favor, no te abras Lo único que te pido es que no te abras, hijo de puta ¡Ay! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dale, hija de puta! ¡Muere basura! ¡Si tuviera un arma! ¡Oli! ¡Me analiza! ¡Estoy seguro! ¡Como que me mira! ¡Estúpido humano! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No ¡Hijo de puta! Por favor, por favor, por favor. ¡Por favor, por favor, por favor! ¡No! ¡Por favor, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Sedotó, se rural, se rural! ¡Cierra la puta! ¡Cierra la puta grada! ¡Ay, cierrate, 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 cierrate! ¡Pero pone un puto candado! ¡No sé qué mierda! ¡Me puse algo para que no nos muevan! y aparte no tiene hora esto ni siquiera puedo saber que hora estoy en los otros familiares de Freddy yo sabía que hora estaba cuando tu guía vuelve online él va a decirte que fue no sucesivo que debes empezar el sistema manualmente él va a decirte que caiga por la galería de Bellora así rápido que puedas para alcanzar la sala de romper si seguís sus instrucciones morre por tu puta vida niño y en la puta noche 2 imagínense la 3, la 4 y la 5 ya, tira 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 la puta mierda as fast as possible as to not disturb Bellora I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance deactivating oh no ah, me fui a la mierda ah, tengo oh, no, me fui a la mierda me fui a la mierda me fui a la mierda ay, me fui a aparecer la hija de puta va a aparecer la hija de puta oh oh no 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 será necesario de cruz a través de la galería de la llave de la venta a su derecha para alcanzar la rueda de la rueda Es recomendado que estén bajo en la tierra Y llegar al otro lado Así rápido como posible Para no disturbiar a Ballora Voy a deactivar myself momentarily Para no crear una disturbancia auditiva Deactivando Ya, parece ser que La continuación que tiene es el momento desde que me matan Ya, podemos intentar terminar esta noche Y lo voy a dejar hasta acá Es que me va a salir de nuevo la hija de puta Ya, estoy preparado, estoy preparado No puedo hacerlo No puedo hacerlo La última, la última vez Si no me sale, a la mierda Voy a soñar con esta mierda Y media tengo que trabajar Es que no puedo creerlo Y si tendré que Deactivando Creo que ya sé lo que tengo que hacer No tengo que llegar y correr Y le voy a hacerme quedar acá un rato Porque puede que no tenga que correr Sencillamente Porque si corro Puedo aparecer Ay, 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 ay Va a aparecer Deja de puta Escucha algo No puedo bajar esto No, no, que no puedo No puedo, no puedo Es que hay un mi ser Eso es quien me dice que no puede Me gusta más fuerte la música Así que es con Es una música Claro Es una música Se escucha como de Como de carrusel No, no quiero acercarme Es que no puedo, no puedo, no puedo Es que no puedo Sé que está ahí la hija de puta Sé que me va a aparecer en la puta cara Sé que me va a aparecer en la maldita cara La conche de su madre Ay, se escucha la respiración De la hija de puta Y quiero que me respiran Estoy cerquita Estoy muy cerquita Ah, se escucha algo Ok ¿Se escucha algo? Ok Se escucha la respiración Camino un poquito más Estoy cerca Creo que no había llegado tan cerca ¿Se escucha algo? Definitivamente se escucha Se escucha Mucho, mucho Debo ser el peor guardia del planeta Tierra En serio Soy el peor guardia del planeta Tierra Soy el peor guardia del planeta Tierra Soy el peor guardia que yo ¿Se escucha? ¿Se escucha mucho? Sí Parece ser que es según la canción Porque Si escucha una canción Me quedo quieto O sea Inmediatamente se corta ¿Se escucha? No sé si lo van a escuchar después Cuando yo arregle el audio Voy a que no arregle el audio Para que se escuche Pero voy a ver si Obviamente la dirección se escuche ¿Se escucha? Hijo de puta Estoy con los nervios de punta Y me habla Estoy cerquita O sea Veo la puerta Veo la luz Lentitos y bonitos Lentitos y bonitos Se escucha mucho Se escucha mucho Se escucha ¡Oh! Demasiado ¡Oye! Está por ahí Está por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Pero cuánto el pasillo eterno! Oye, que mierda que te está Estoy gateando que no llego Ok Ok Creo que termina esta puta noche Por último decir que termina dos noches Oh, esta cierta calija de puta No me muevo Ok Es que si me sale ahora En serio Ahí está Bonnie con SDS Freddy's Tengo una niña larga Ok, ok Vamos, vamos, vamos La cobras, la cobras hijo de puta Oh, que está cerca la puta puerta Pero por qué no tengo, no sé Una luma, una pistola Último para defenderme De los hijos de puta Creo que llegué Oh Ok Uy Uy, pero que camino Ok Ok, está, está por ahí Ahí está Hija de puta Hija de puta Hija de puta Es como estaba antiguamente Oh, oh Oh Ay, no sé qué hacer acá A mi nivel de peligro Ahora es bastante Ay, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Uy Ay Creo que debe ser la primera vez que el fan de Freddy me ha asustado tanto Ah, caminan por acá cerca los hijos de puta Y esto es la puta Y esto es la puta noche 2 En serio No me voy a pasar con la noche 3 No Ni cagando voy a pasar con la noche 3 Ay Ay, no Ay, qué hijo de puta Ay, qué hijo de puta Ya, a que me maten, a que me maten Ay Ya, muy bien Muy bien Esto, esto, esto me ganó Esto definitivamente me ganó Te voy a volver a esta mierda Me voy a volver a esta mierda Muy bien Lo dejando acá Muy bien Me voy a volver a esta mierda Muy bien Esto fue la La única parte porque no me hizo volverlo a jugar Define it at Freddy's Sister Location Como pudimos ver el juego Realmente el juego Entenido O sea, el juego realmente te mantiene en tensión El juego es distinto a la otra fan de Freddy's Sí, es bastante distinto Me va a salir un puto crimen también la verdad Por el siguiente motivo Uno Hay bastantes áreas que hay que ver No es como en los otros fan de Freddy's Que bueno El 1, 2 y 3 Era solamente una Digamos estamos como un cubículo Para así decirlo De guardia seguridad Tenemos que ver a los lados Y todo lo demás En este fan de Freddy's Tenemos que ir a otra área Tenemos un ascensor Tenemos que salir afuera Tenemos que correr Tenemos que caminar Algo que no es así En el otro fan de Freddy's Eso es algo bastante bueno y positivo El juego juega con atención Increíblemente O sea Tiene su personaje en un área Tiene que correr Tiene que hacer que no te vea Que no te escuche Todo Diferencia con el fan de Freddy's 4 Bueno, el fan de Freddy's 4 Era en una casa Pero también seguía con el mismo sistema Que los otros anteriores Digamos El personaje no caminaba Sino que miraba Teníamos que mirar en direcciones Este personaje camina Corre O sea Uno se siente identificado Con esta mierda Y parece ser que en tu casa También te puede ocurrir algo Pero eso obviamente Se lo dejo a ustedes Para que la vean En la noche 3, 4 y 5 Que yo no pienso Si jugando O sea Imagínense la violencia Que tiene en la noche 2 Imagínense la 3, la 4 y la 5 Así que lo voy a dejar hasta acá Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no te has suscrito todavía Al canal Recuerda Subo videos muy seguido Dale me gusta A la página de Facebook Que está abajo en la descripción del video Para que sea tanto el canal Y todo lo que hago Y nos veremos a la siguiente visión Bueno Eso ha sido todo Este fue el nuevo juego Que sacaron de Fine at Freddy Salió hace 7 días solamente Está nuevecito Nuevecito Así que les recomiendo que lo jueguen Recuerden abajo está el link Para que lo descarguen Está en inglés Pero no importa O sea Juego con lo que pueden ver Genial Y también le voy a dejar abajo La página de Steam De Fine at Freddy Para que ayuden Y donen al creador del juego Porque ha creado bastantes juegos buenos Muy bien Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Muchas gracias a Daniela Torres Por recomendar el juego Y como siempre Se cuidan gente Y diviertas en este viernes Del error Casi muero Casi muero Puto juego de mierda Puto juego de mierda